Todas estas personas fueron sorprendidas ingresando de manera irregular a las faldas del volcán Turrialba. Su intención, en muchos casos, es conquistar la cima para lograr fotos como estas, al borde del cráter en el amanecer. Y es una actividad que empezó fines de semana, grupos de 30 a 40 personas, y usted puede encontrar hasta 5 o 6 grupos distintos. Y ahora se ha trasladado también a días entre semanas y en horarios de días, noches, madrugadas. Pese a que el Parque Nacional Volcán Turrialba reabrió al público, los ingresos ilegales continúan, porque los operadores clandestinos aprovechan que los guardaparques están ocupados. Según el SINAC, los guías irregulares provienen principalmente del GAM y hay algunas familias locales que se dedican a esa actividad. Porque resulta que un acceso ilegal cobra 3 y 4 veces más de lo que cobra el Estado por ese servicio. Entonces, antes de subir, estar incómodo, buscar que no lo estén observando y correr riesgo, ¿verdad? Mejor suba con un seguro, suba con una persona certificada. En actualidad, las personas que son sorprendidas por ingresar de manera irregular reciben un llamado de advertencia. Cuando son reincidentes, son enviados a la Fiscalía por desacato a la autoridad. Pero estas medidas no han sido eficaces. Un proyecto de ley impulsado por el SINAC impondría multas por 1.4 millones de colones a quienes ingresen a zonas protegidas y de 2.3 millones de colones a quienes comercialicen estos recorridos. Estamos buscando los mecanismos para que llevarlo a la Asamblea Legislativa y en las próximas sesiones extraordinarias poderlo impulsar para que este proyecto vea rápidamente la luz. En el caso de que la intervención requiera de un rescate, se impondrá una multa adicional por 2.3 millones de colones que serán destinados a la Cruz Roja y al SINAC.